Ya un poco recuperado, he estado tranquilo después del Tour en casa, un poco en altura y he regresado con un gran objetivo en esta vuelta y esperamos que todo salga bien. Como una buena recompensa de todas maneras a todo el trabajo que se ha hecho. No estaría mal, ¿no? Podió Tour y Podió Vuelta. Sí, no, para nada mal. ¿Y cómo llegas? Bueno, ahora mismo no lo sé, no he competido después del Tour. He descansado bien, esperar a ver cómo van yendo las piernas. También van a venir días con mucho calor, esperar a ver cómo el cuerpo reacciona. Hace un instante me decía tu compañero Alejandro que quizá el perfil le va mejor a Contador. ¿Tú lo compartes? Sí, claro, Contador es un perfil que le viene muy bien, con buenas cronos y que además viene descansado de cierta manera. Viene recuperado, ha hecho altura y traerá muchas ganas también. Pienso que es uno o el gran favorito. ¿Vamos a ver a un airo ofensivo atacante en esta vuelta? Sí, hay piernas, sí. Si no las hay, pues a rueda.